continuando siempre para ver en que ya anda en la lista de cucarachas a ver en que desesperación encontramos a a carmelito muchachos hoy la caro quiere arrojar a mencho del beso ah si la besa en frente del papo que es mencho eso voy yo porque a mi la mano de Andrea no es mía la esposa que es la esposa de mi no pero si ella la tiene que sacar no la cara no entiende por qué dice que ella si la besa porque carmelo está enamorado de la caro y él a la esposa ya no la ama y no puede amar a nadie más sino con la caro así que con ella si se decide hacer besos no le encuentro la lógica no le encuentro la lógica ella te ama yo si supongamos que yo voy a amar a Eric yo con gusto le voy a dar un beso porque yo lo amo aunque no lo puede dar no no mientras no se ama la persona pero carmelo te quiere decir a la madre y le agarra una y le agarra una jerigosa como que el primo chomo si ajá 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 como yo la creo ah cual vos si de verdad si me gustara el pichito bien besado ajá por aquí vamos llegando a la casa de dijo muchao mire como tiene de pelado este pedrero que el tanto pasar para el río rey dios me guarde viejo mire la seriedad de carmelo ahora ayúdenme a llevar los graneros ahora no saben porque buscan las arañas porque la uña puede robar jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja cierto viejito no no va a tocarme las arañas jajajajaja no quieren comer Dios vamos a ir todos quieren hacer testigos todos hagámoslo para acá para que salga es tan rico y es tan madura suelte la licuadora viejo licuadora se llama la yegua va la licuadora la yegua de Menchito agua agua nada de las 4 ella sola va si ella sola va ella la tiene acostumbrada el viejito ella pues si muchacha quiero que me hagan el favor de ayudarme quiero darme dos grandes que tengo maíz y se me va a picar después y después quiero que me ayuden a ayudar a esa leña por la casa leña? ya esto ya va a ser ya va a ser otro pago no, no, no no, no, no ya este va a ser otro pago vamos allá adentro solo 10 pesos solo 10 pesos va a poner como los va a dar le vamos a dar 5 por la piscina no me pago todavía el dólar vaya a 14 dólares bueno por aquí vamos este llegando a lo que es la vivienda de Don Carmelo a ver pues como lo resulta el compromiso que tiene con Carito veo que Carito es algo nerviosa mucha esta comiendo los nervios le da ganas de comer comiendo maíz para esta eso no lo comes bien que es? esta comiendo maíz con la agua en cierna con la agua en cierna buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes marita con permiso marita Carmel y porque es tan rápido? desesperado el viejito mucha Carmelo vení Rene su hija? su hija? su hija? su hija? su hija? no 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 tenemos hijos no tienen hijos Carmel dijo que iba a tener hijos no pega hijos dijo que se ha dado cuenta de usted y sus cuatro hijas es que no tenemos cuáles? ay dios mio ah pues yo dos, tres, cuatro dos, tres, cuatro dos varones dos varones dos varones dos varones y dos varones y cobrándonos piensas le iba a botar el palo para esta chica mahuato entonces un dólar le pique de leña ay que barato si se le conocen los nervios barato que barato los palitos si nos botó el palo le iba a botar a los otros si? ay que a tres dolares cada troncita entonces ya vimos de donde Carmelo lleva esa idea entonces diez pesos por ayudarle a llevar a Lucanero mire mire el viejito Rene la idea de aquí no la llevamos a Carmelo de cobrar la cantera es que la señora le da las ordenes a Carmelo por eso hace lo que dice cinco pesos por todo yo le dije cinco le iba a quitar por barato usted me dijo que quitar a quién se va yo le dije hombre si lo pica todo si queda cien dólares de dinero jajaja ay que le vamos a comprar ni un solo las cosas esas las motos jajaja no pero es que es que es que no te fijaste que él cobra eso porque comienza desde la raíz entonces cuando él haya un árbol que está enterrado tiene que llevar piochas para enterrar la raíz ah pues no tiene razón la María es que ustedes miren es que vaya todo no 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 miren cuando es que la cosa es esta cuando se empieza se gana caro ya cuando a él le valía a Carmelo y eso es lo que Mencho quiere es lo que quiere ganarse la caro quiere él ah ganarse lo dije a caro ah ah pero que de María con la caro tenían un trato que Carmelo desde este el viernes que pasó estaba con una idea entonces ya no tenemos lugar de venir pues hoy hoy día domingo pues estamos acá él dijo dije dije dijo dije de que dice que él hace eso donde sea en frente de tus hijas de vos de quien sea de piquero que le besara la caro que le besara la caro en serio y él me dijo es que dice es que dice de que vos le has dado la permisa que puede besar a cualquier persona ah está incluyéndose voy a echar la yegua no yo no ah es nadie espera por la yegua ahorita te has abandonado por la yegua quien quiere la yegua eche la licuadora adentro se le puede ir que bonito quede bien adornado María estamos caldeando de acuerdo chilindrones como se llama chilindrones bien que son también así como arbolitos mire que bonitos miren los chilindrones ayúdenme agarrar la yegua no no Carmelo porque no estamos sacando eso mire tengo peor ay eso es lo malo que yo les digo que Carmelo a pesar que ya está viejito le agarran calambres y no es capaz no le agarran calambres no es capaz de agarrarse los pantalones y aceptar las cosas y aceptar las cosas no Carmelo es que estos perrinchitos que hace para ser niño de 12 años y eso no lo tienes que hacer no me quedan ni flojos oigan los pantalones que comportamiento de este hombre es un hombre un hombre de la edadela él está hablando de otras cosas y eso no se puede hablar con una persona así los pantalones me están cayendo como es Carmelo dice que los pantalones me están cayendo pero no va que le diga un poema a la maria entonces va vamos a seguir lo dice no porque como la cosa no es conmigo bien pero es que espera pero no te da la esposa pues no no pero como él viene dicen a demostrar que si puede le dar permiso que a la quien sea porque muchas cosas atrás él venía diciendo no si mi esposa la maria yo puedo besar a Julana y a Sultana que ella me da la autorización para que las besen es cierto maria nosotros decíamos eso no lo creemos y nosotros bueno no queremos ser chismosas pero ya lo ha hecho y preguntamos que si es cierto y si usted le ha dado el permiso lo apesa maria es cierto no yo no le he dicho carmen 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 que él se lo agarre es muy diferente carmen 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 no entendemos porque los miedos para que vea Menchito que yo 10 pesos me los voy a ganar pero bien bien ahorita voy a ir a los graneros pero la ropa si déjensela otra que es cierto vamos a decirle una pregunta los graneros los están pasando para allá porque ella va a vivir en solo en aquella casa es cierto? no me va a llevar esos graneros porque yo me voy a ir a vivir a aquella casa entonces es mentiroso carmelo porque miren como es mentiroso que dijo que para ella si va a ir solo los graneros me voy a llevar mi ropa porque la señora lo va a quedar todo en la casa en serio? y que me dice que todavía era la del dios y que te haya casa en la del dios y este te va a dejar la voz con tu hija pues no yo le voy a cambiar el que es el que ya escribió que nunca dice la verdad que no que le digo pero lo único que el viejito dijo que iba a vivir mejor porque aquí esta más a la orilla de la calle claro pero por quien de todas estas y la casa de las 17 con quien de las 13 va a quedar en esta cuenta? no, aquí creo que no de las que quieres no no está y yo quería que lejeran con quien que es esa por ella y hay otra verdad? y esta para España ah no por eso pero como ya no dijo eso ah jajajajaja como le ha dicho ahi ha hasta que se toca el pecho y la barbita ah porque le dije va mariana va a la de mi le dejé oiga pues no respeta lenio malito al para mariana los besos esos son solo por usted no los comparte ay pero así de que lo prometido es deuda y la deuda es compromiso no está acabado como dijera el contacto fue con las hijas aquí enfrente las hijas ahorita no están pero van a ver el video pero carmen nos dijo yo puedo besar los prometidos deuda y la deuda no se molestan no pero la cara me acaba de decir que tenía las cordiales para carlos las iba a chupar pero como no las tiene ya no las tiene por maria no he hecho yo creo que ustedes no lo han examinado no se deja no ven si arreglen si queremos ponerle a abrirle la voz arreglen si lo besan porque quiero llevar el granero vamos pues de aquí en adelante ahora no duerme adentro ahora no duerme adentro como a mi adentro doña maria les han puesto los graneros para afuera ya no me van a creer nada no llamaría en serio siiii no estuve enamorada con la mariela la noemilla a mi pero no fue enamorada que como he hecho para tomar la boca yo no se es que mire nosotros estuvimos buscando lado romántico amare y nos lo encontramos no hombre es que lo hubieran besado para que se mire el viernes jose le dijo de que de que me hiciera un piropo no me dijo que por que andaba de negro ese fue el piropo ese fue el piropo reno le dijo dígale le dijo que que ha pasado en el cielo que hasta la gente andaba de negro y que ha pasado en el cielo que hasta la gente andaba de negro entonces nosotros por eso vamos a saber como le enamoró a usted ya no se acuerda usted maria ya no ya no ya hace tiempo verde es que tienen que buscarle bastante a este usted le busco? no usted le busquen para ver si se lo encuentran ahora si tomen chito para saber el nombre el manchito ya no tiene orilla buena bien el mexicano como mejor ese es el ultimo si quieren tomar agüita agüita si les ofrezco agüita no carmelo que si va a querer agüita no gracias dale mi agua porra uno dejo queremos nosotros dejo pollos para la cena navideña yo porra jose donde jose allí en el bolsón mire maria aquel si salio bien buzo mire ajá en este aligente vamos a ver esta con pollo es acción este este enseñanza este notar carmelo así va? ajá dice que lo estaba diciendo mire este es solar es solar esta chulada fi asi esta bien este es el panel si el panel solar si para descarga toda la noche para prendida y amanece y no se apaga y este es para prenderla si esa la lucita prentela ahorita no tiene cargas si que chulada esta maria este es su esposo le compra cosas de calidad me voy a salir asi le huele rico el pelo si pues la quechapa aqui le huele rico no es que el panel le compra cosas pero de calidad y esa aquí la ha comprado alla han delfinado circuito las compro cuando él vivía todavia si alla han delfinado circuito con solario con solario con solario bueno pues muchachas que no hubo besos vamonos vamonos y que yo no va haber beso no vayasos si ya esta libre mire ya me voy a separar de el y los graneros le va a dar no es que los mio los mios los voy a mandar para alla y como es que aquella casa es la de él? es que aquella casa ha llevado la cara para decirle que aquella es la de él no, aquí los voy a dejar a él, mírame pero mire, esta ya está hechita también aquella pero como aquella... y aquella tiene hasta allá... cemento también aquella tiene cementadito no va María, por eso le tiene que quedar en algo bueno por eso por eso me voy a ir no, esta le voy a dejar a ustedes por eso yo me voy a separar de él y lo que Carmelo le había dicho a las caras de que esa casa les ha hecho él para cuando se vuelvan cuando ya se separe con vos y se vaya para un lugar estaba diciendo a Carmelo que le ha saludado la frente exactamente que ha borrado casi 5 años que separe eso para ir a casa pues si pues no, para que me quede a mí que iba a tener dos mujeres pero es lógico es lógico que le quede a la María porque ella no va a estar con él por eso pero la caras va a quedar con él y aquí les dejo esta casita aquí les dejo esta casita esta casita para ellos dos no la voy a dejar esta para ustedes dos pero esta buena para ustedes ya me ha gustado no, pero esta lenguaje a mí yo soy buenamente dígale que sea conforme porque usted vivió aquí esta casita varios tiempos si, 22 años no me ayude no me ayude no, si 22 años usted mire dentro de unos 22 años es más bonita y se va y la manda ella a proteger y se consiguió con esos calambres que le agarran si y usted con los pulsados le agarran calambres no hombre ya ves caminando cuando le agarran y le agarran calambres le agarran calambres le agarran calambres a Menchito yo no sé cuando llegó se fue meter al río solo se mojó y con zapatos tenía calambres será que será que será que por eso no se baña como es la más molada lo sabe que huyos su puro puro pijuos mojados o no ariere que al lado de de aquí arriba pero el que sea así va a ser que así comience no, ya tiene que hacer claro sea conforme es que esta mujer quiere desde el principio levantarse y eso le prometió es que es que si vive María, ella tiene razón porque me echó aquella casa